Lucía y María Suárez son dos hermanas españolas que comenzaron en 2016 a vender pulseras para pagarse el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Ahora, cinco años después, su marca les ha permitido ver al Papa, unirse como hermanas y mantener a su familia durante el confinamiento. Esto fue para la JMJ y los frutos que dio todo esto es que después de ver al Papa, cuando llegamos, mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo juntas haciendo todas estas cosas. Y disfrutábamos y sobre todo nos unía mucho. Comenzaron vendiendo pulseras, belenes y cajas de regalo para el día de la madre y para el día del padre en la puerta de su parroquia. Se corrió la voz entre sus amigos y en Instagram y ahora tienen miles de seguidores. Algo que llamaba la atención, que empezaba a gustar a través de las redes sociales y decidimos las dos juntas seguir con ello. Era como un hobby, nosotros seguíamos estudiando, pero aparte pues nos ganábamos nuestro dinero, ya que en casa las cosas tampoco iban tan bien y entonces al final pues era también una ayuda para nuestros padres. Lucía y María dejaron a un lado los belenes para seguir creando collares, pendientes y anillos. Su marca ha seguido creciendo y ahora también diseñan americanas, chalecos y vestidos, entre otros muchos complementos. Un proyecto que nació para poder viajar a la Jornada Mundial de la Juventud y que ha hecho de estas hermanas españolas dos empresarias inseparables.